Por todos los canales, por todos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la película, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los cantantes y todo lo insuperante A ti te gustan las cantantes, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba La parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica. La parabolica, la parabolica.